Hola que tal amigos y amigas, soy Juan Smith y hoy me gustaría hablar un poquito sobre Red Dead Redemption 2 después de la resaca por mostrar su primera partida. Aunque mucho de lo que se mostró fueron cinemáticas, pero presumiblemente no serán muy diferentes del modo juego. Y otra cosa que tenéis que tener también en cuenta es que probablemente el juego sufra alguna o algunas modificaciones siempre para mejor de su versión final, porque probablemente lo que se haya mostrado sea una versión beta o alguna versión limitada de lo que es el juego. Antes de empezar a hablar un poco sobre lo que se ha visto, y muy con cuentagotas, porque hasta donde yo sé ni tan siquiera la prensa lo ha probado ni se conoce mucho sobre la historia, quiero decir que mi canal está enfocado más bien a las guías y trofeos y este tipo de análisis, vamos a llamarlo así, pues no se me da muy bien. Hay muchísimos canales hablando sobre esto, que han hecho directos o más de un directo, han analizado el trailer al milímetro y lo han mostrado hasta en sus canales. Pero si os habéis dado cuenta, lo han puesto una especie de marco o han hecho alguna historia alrededor de estos vídeos, de este gameplay, de los trailers, de todo esto que se está mostrando. Y eso es para que precisamente no les salte el chivato a YouTube y no les quite la monetización, porque eso les reporta dinero a estos canales. Y vosotros diréis, bueno, si es que, Juanme, tú también has hecho un directo y has mostrado el gameplay mil veces. Pero bueno, vamos a dejarlo en que yo he hecho algo parecido, porque en el directo, los que estuvisteis en el directo, después de concluirlo, os dije que iba a borrar ese vídeo. Y precisamente eso es lo que he hecho. Es decir, si tú ahora mismo vienes a mi canal y quieres ver el directo de cuando se puso el gameplay o la partida, la primera partida, a través de Rockstar, veréis que no se puede acceder a él. El vídeo está borrado. No se puede acceder. Los que estuvisteis en ese momento, pues, fuisteis unos privilegiados porque visteis los primeros momentos del trailer en mi canal o los visteis en el canal de Rockstar, que, lógicamente, es mejor verlo en el canal de Rockstar porque ahí lo tienes a 60 frames por segundo, lo tienes a 1080 y lo tienes en una calidad bastante buena. Yo, pues, hice lo que pude, estuve hablando un rato con vosotros, comentando lo que estaba pasando en los últimos minutos. Y, bueno, pues, pasamos, pienso que no sé si fueron dos o tres horas que estuvimos allí charlando, hablando de cosas sobre el trailer o de la partida, como queráis llamarlo, pero ese vídeo, yo no estaba buscando, como me dijeron, el click fácil para hacer un poco de publicidad en mi canal. A mí eso, la verdad, es que me da exactamente igual. Y, si los que sois asiduos a mi canal, ya habréis visto que, precisamente, estoy subiendo una guía de Elea Noir que no tiene nada de visualizaciones o muy pocas, porque Elea Noir no es un juego puntero. Podría haber hecho la de GTA V. La de GTA V me hubiese reportado más visitas, me hubiese reportado mucho más comentarios y muchas más visualizaciones, pero es que eso me da igual. Yo quiero hacer la de Elea Noir porque a mí Elea Noir me gusta, es un juego que me gusta, y quiero tener la guía del 100%. Quiero que se me conozca también, aparte de por ser de Red Dead Redemption, también por Elea Noir, también por GTA V. Pero, bueno, GTA V, por una circunstancia o otra, pues, no la he terminado y no me apetece jugar ahora. Me ha llegado en un momento de la vida que no tengo ganas de jugar a GTA V. GTA V lo jugué en su momento, saqué el 100% de todos los trofeos, saqué el 100% del juego, lo hice todo, pero no me apetece volver a rejugar a GTA V, yo lo hice en PlayStation 3, podría hacerlo en PlayStation 4, pero ya digo, no me apetece, no tengo ganas de jugar, me apetece jugar a Elea Noir y eso es lo que estoy haciendo. No estoy buscando el clip fácil, no estoy buscando ganar dinero, ni mucho menos, porque aquí no se gana dinero. Estoy haciendo lo que a mí me gusta y si yo me apetece ahora mismo jugar a Elea Noir, pues voy a jugar a Elea Noir, aunque no tenga visita, a mí eso me da igual. Por lo tanto, y en definitiva, que no me quiero enrollar mucho más, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es, voy a analizar un poco el trailer, voy a ver unas pocas imágenes, incluso algunos pantallazos que se han mostrado, no voy a mostrar casi nada del gameplay, porque ya digo que no es mío, no me pertenece y no quiero tener problemas, no quiero que mi canal tenga un toque de atención, que tenga un extraño y nada por el estilo, porque ya digo que si queréis verlo, yo os recomiendo que vayáis a la página de YouTube de Rockstar y que ahí veáis el gameplay, los trailers o lo que sea, y ahí estarán a muchísima mejor calidad que en mi canal, porque yo, bueno, yo puedo descargar el vídeo, pero me parece algo robar la idea de un canal serio, a mí eso no me gusta, pero bueno, vamos a analizar ciertas cosas, porque también me he estado informando un poco y bueno, vamos a hablar un poco del gameplay, muy poco ya digo, como mucho me gusta extenderme 15 minutos más, y ya estoy diciendo mucho, pero bueno, y voy a mostrar algunas pequeñas imágenes o algún pequeño tramo del vídeo que se ha mostrado, pero ya digo, muy poco, no se va a ver mucho más, al menos en mi canal, porque me niego a hacer lo que hacen otros canales, que es que te ponen todo el gameplay completo y en realidad, si os paráis a verlo, realmente no dicen nada, y yo para no decir nada y mostrar las imágenes, pues prefiero ahorrármelo, ¿vale? Prefiero, pues, luego ya mi opinión ya la sabéis y lo que dije, yo lo que quiero es jugar al juego, hacer las guías del juego, hacer mis partidas, un poco así para mostrar cómo es el escenario, para los que no podéis jugarlo, o por si estáis indecisos de comprarlo, pero yo lo que quiero hacer son las guías, yo paso de análisis, porque yo no soy ningún analista, no tengo ningunos estudios en análisis comerciales, ni mucho menos, ni estudios empresariales, eso se lo dejo a los profesionales y a los aficionados, como soy yo, pues bueno, yo jugaré y luego daré mi humilde opinión, pero no voy a analizar nada porque yo no tengo ni idea de análisis como estos canales que se ven allí y te ponen análisis de Red Dead Redemption 2, bueno, pues ya está, pues esa gente será su opinión personal, digo yo, porque, en fin, a no ser que sean analistas profesionales, bueno, vamos a ver qué es lo que se ha visto o lo que se ha dejado ver, lo poco que se ha dejado ver, que es más cinemática que juego, y venga, vamos a ver lo primero. Antes que nada, decir que Red Dead Redemption 2 será el primer videojuego que Rockstar saca para la nueva generación de consolas, el primero y único juego que presumiblemente va a sacar porque, según vaticinan, PlayStation 4 o la nueva generación de consolas desaparecerá en unos dos años dejando paso a la nueva, PlayStation 5 o como se llame la nueva de Microsoft o lo que esté por venir. Por ahora, Red Dead Redemption 2 no se ha anunciado para PC, eso que os quede muy claro, posiblemente se anunciará después, como pasó con GTA 5, pero por ahora solo están para PlayStation 4 y Xbox One. También podréis decir, no, pero es que GTA 5 también está para la nueva generación, sí, pero GTA 5 se sacó primero para PlayStation 3 y para Xbox 360, me parece que era la que, bueno, la Xbox, que no sé cómo se llama, salió para esas consolas y luego, después del boom, como fue las últimas coletadas que estaba dando PlayStation 3 o la pasada generación, decidieron sacarlo también a la nueva para aprovechar todo el tirón y la dinámica que ha llevado Rockstar en GTA 5 ha sido nada más que actualizaciones gratuitas para el online y el juego lo ha alargado, pues, otros cinco años más en las que lo tiene ahí, pues, como su ópera prima ahora mismo, pero realmente Red Dead Redemption 2 es el único juego en el que se ha volcado durante 5 o 6 años y tiene a todos los estudios, o ha tenido a todos los estudios detrás en ese mismo proyecto, dejando, por ejemplo, el proyecto de Max Payne 3 o algunas otras que tenía por ahí también en el tintero, lo ha dejado, y bueno, GTA 6 también, porque ahora mismo todo eso está paralizado por Red Dead Redemption 2 y como ya dije, es el único videojuego que probablemente saque para esta nueva generación de consolas, el primero y el único, porque no es como otras consolas, como otras empresas que seguro que conocéis y en las que todos los años o cada 6 meses te sacan un videojuego y prácticamente son todos iguales. Bueno, pues, Rockstar en ese sentido, pues, lo que hace son superproducciones en las que se tiran 5, 6, 7 años con todos sus estudios o todas sus divisiones trabajando a la vez para crear un grandísimo juego y con Red Dead Redemption 2 lo van a conseguir, probablemente y casi seguro será el juego del año de 2018 y sin lugar a dudas, pues, va a ser la joya de la corona que va a tener durante mucho tiempo y probablemente le pueda hacer sombra incluso a Red Dead Redemption y no lo echemos de menos. Como ya sabéis, el juego está ambientado en 1899, 12 años antes que Red Dead Redemption y manejamos a Arthur Morgan, aunque John Marston estará junto a nosotros, pero como personaje no jugado. Aquí lo tenéis, cabalgando junto a nosotros. Hasta ahora parece ser que Arthur Morgan será el único personaje jugable descartándose casi seguro el modo de juego que había en GTA V donde llevábamos a más de un protagonista. Al parecer, el mapeado será aún mayor que el de Los Santos en GTA V, pero no lo será tanto como el de San Andreas. Algo sobre lo que me habéis preguntado es si se podrá nadar y yo creo que sí que se va a poder nadar, pero va a ser peligroso porque también se han visto cocodrilos y se han visto algunas escenas cazando a esos cocodrilos a otros animales. Durante el segundo trailer oficial se mostró un momento donde podemos ver a los miembros de la banda cruzar por un pantano o algo así. Quizás solo sea durante la cinemática y después no podamos hacerlo o quizás sea sobre agua poco profunda que no cubra. La verdad es que poco se ha dicho sobre eso o prácticamente nada. La dinámica del juego también va a ser ligeramente diferente y lo digo porque la banda establecerá campamentos de los que tendremos que ir moviéndonos porque nos perseguirán los comisarios y agentes o lo que sea. Y a esos campamentos tendremos que ir llevando provisiones, cazar animales, cambiar sus pieles por dinero o por carne y esas cosas. O sea, tenerlos más o menos contentos e incluso también podremos quedar con esos miembros de la banda para salir a tomar algo. Como sabéis también ahí tomando copas o en la barra de una taberna. Que eso también sería algo muy similar a lo que se ha visto anteriormente en GTA V o GTA IV en los que podíamos salir con amigos y establecer una pequeña amistad quizás luego para el tema de los robos a los bancos porque también habrá robos a los bancos como se ha visto en GTA V. Así que bastante similar a lo que se mostró en GTA V va a ser este también Red Dead Redemption 2. También otra cosa a tener en cuenta que serán nuestras acciones. Ahora nos van a traer consecuencias y podremos interactuar casi con cualquier persona o cualquier personaje no jugador en un evento aleatorio que nos crucemos por el camino y según nos dicen o nos han explicado sobre la partida que se ha mostrado, si ayudamos a la gente o por el contrario las perjudicamos es posible que en un futuro nos las volvamos a encontrar y eso, depende de lo que hayamos hecho, nos traiga buenas o malas consecuencias. De nosotros depende por lo tanto el honor o la fama o lo que establezca en el juego de Arthur Morgan, de nuestro personaje. Tal como sucedía más o menos en Red Dead Redemption con John Marston que muchas veces si cometías muchos delitos la gente huía de ti e incluso los comerciantes, los tenderos o el médico, toda esa gente huía si era un forajido o era una mala persona y tenía la fama por los suelos o el honor por los suelos. Entonces pues algo así parecido supongo que podrá suceder con Red Dead Redemption 2 pero quizá un poco más mejorado y que se note la diferencia. Y no quiero extenderme mucho más, comentar también que habrá más variedad de animales, los cuales se dice que si los cazamos y luego no los recogemos acudirán los carroñeros y los devorarán y dejarán sus restos, muchos más caballos, hay más razas de caballos que tendremos que tener una cierta afinidad para gobernarlos y no se vuelvan locos durante los tiroteos y esas cosas. Y sobre el armamento me parece que va a ser un poco más real en el sentido de que no podremos llevar todas las armas con nosotros y habrá que guardarlas en el caballo o alguna parte, es decir, con Red Dead Redemption posiblemente tendríamos 20 o 30 armas entre revolveres, pistolas, escopetas, fusiles y claro, los elegíamos todos o salían directamente de la espalda pero claro, realmente eso es imposible o como en el GTA que te los recoges como del bolsillo de la chaqueta está todo el armamento ahí, bueno, aquí no va a suceder igual. Si habéis jugado a Max Payne pasa algo parecido ahí, sucede con Max Payne que podía llevar dos armas cortas, una a cada mano o un arma larga y después tenía que apañártelas con las que se recogían del juego pero no podía llevar una gran variedad de armas y parece ser que también en este Red Dead Redemption una de las novedades que va a incluir es que puede llevar armas a dos manos es decir, podremos llevar dos pistolas o dos revólveres o a lo mejor un revólver y una pistola, no lo sé pero bueno, se han visto imágenes en las que pueda llevar un arma a cada mano seguro que me dejo muchas más cosas, lo sé, yo no quiero hacer un análisis exhaustivo de este vídeo ya dije que me daba un poco igual y yo lo que quiero es hacer la guía de Red Dead Redemption 2 y los trofeos y esas cosas he destacado lo que yo creo que es más importante o a lo mejor lo que más me ha gustado, no lo sé pero si queréis ver los vídeos completos y los oficiales os voy a dejar en la descripción todos los enlaces de esos vídeos que han salido hasta el momento de la página de Rockstar en muy buena calidad y con subtítulos en español para que podáis saber lo que dicen en los trailers en fin, recordad que durante este vídeo también se ha indicado que es la introducción número uno es decir, que se van a mostrar muchas más partidas donde habrá más cosas seguro y habrá que permanecer muy atentos a las redes sociales de Rockstar que en cualquier momento hay novedades porque este fue que se presentó un miércoles me parece un martillo miércoles y al siguiente teníamos ya el vídeo en fin, nos vemos pronto con más vídeos un saludo a todos y adiós